Hola, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos, somos Semana TV, el primer canal digital de Colombia y estamos aquí para llevarles los mejores personajes y la mejor información. Y un personaje que siempre me encanta entrevistar, porque creo que es un hombre de los que nos va a representar... No, 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 hay que hablarlo en presente. Nos representa muy bien en el deporte internacional, en un deporte precisamente que no es tan fácil, aunque muchos digan que sí. Sebastián Montoya, bienvenido a Semana, qué gusto tenerlo con nosotros. Nuestro piloto que además hace parte de la categoría junior de Red Bull, Sebas. Hablemos de esa noticia tan importante, lo que significa para tu carrera. Sí, primero un saludo a todo el mundo y gracias por tenerme. Y como dijiste, este año soy parte de la academia de Red Bull. Ya no solo atleta, pero ya trabajando con el equipo de Fórmula 1 para mejorar todos los días y para tratar de volverme el mejor piloto que puedo ser. ¿Y se puede que seas el mejor piloto, Sebas? ¿Cómo van esos sueños? ¿Cómo va esa carrera? ¿Ahora en qué fórmula estás? Explíquemosle a la gente. Entonces yo ahora estoy corriendo en la Fórmula 3. Básicamente está la Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, todos corren la misma semana. Y yo estoy en la Fórmula 3, estoy con un equipo de inglés que se llama Hightech GP. Y básicamente ya tuve las primeras dos carreras. Estuvimos en Bahrein, que hice puntos en las dos carreras. Nosotros tenemos dos carreras. Y después en Australia, que hice un bodyweight. Sebas, yo decía abriendo la entrevista, mucha gente cree que este deporte es tan fácil que solo es subirse a un carro, manejar, aplicar velocidad y listo. Incluso dicen, no, no, eso es deporte para riquitos. ¿Tú qué les dices hoy? Ojalá fuera así de fácil. Sería mucho, mucho, mucho más fácil, pero si te digo la verdad, es un deporte que de verdad requiere mucho trabajo, requiere mucho tiempo, requiere dedicación, sacrificios, unas cosas que uno dice en serio, pero todavía soy muy chiquito, como déjenme pasarla bien. Pero al final del día, yo como lo veo, hay 30 pilotos en la Fórmula 3 ahora. Son 10 equipos, 3 pilotos por equipo. Y la cosa es que si tú no lo estás haciendo, probablemente los otros 29 sí lo están haciendo. Y eso es una desventaja. Cada vez que no vas al gimnasio, cada vez que no preparas bien una carrera, esas cosas así hacen mucha diferencia. Entonces, primero requiere mucho tiempo. Por lo que tienes que ir al gimnasio, tienes que usar el simulador, tienes que estudiar las carreras, las pistas, entender qué es lo que necesitas para ir más rápido. Y además de eso, tienes que manejar el carro de verdad. Entonces, es súper chistoso, por lo que siento a veces que, por ejemplo, yo tuve un testador en Barcelona, estábamos siempre entre los cinco primeros, top tres, top cuatro, ahí siempre estábamos. Y fue súper chistoso en un punto, por lo que cuando llegué al test yo dije, bueno, creo que me puede ir bastante bien. La cosa es que ahora tengo que manejar el carro. La parte más importante de manejar el carro, eso es. Entonces, sí, es bastante interesante. Por eso es fascinante entrevistarlo, porque él es así de extrovertido. Bueno, Sebas, ¿qué tan fácil es escalar para llegar a la Fórmula 1? Tu papá dejó el listón muy alto por parte, por supuesto, de nuestro país y tú vas ahí en el camino. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil? ¿Cómo la ves? Yo cómo lo veo es que si fuera fácil, todo el mundo lo hace. Pero si sigo acá y sigo mejorando y sigo aprendiendo, ¿por qué no puedo parar? Como cuando, ¿por qué hay límite? Así es como lo veo yo. Entonces, yo voy a seguir trabajando, le voy a seguir dando con toda y voy a tratar de volverme el mejor piloto que pueda, por lo que al final del día yo creo que de verdad sí puedo llegar a la Fórmula 1 y de verdad sí creo que me puedo ganar un campeonato del mundo. ¿Qué va a ser fácil? No. Pero a la misma vez, si fuera fácil, todo el mundo lo haría, todo el mundo sería campeón del mundo. Entonces, eso es mi sueño y yo lo voy a dar con toda para poder hacer eso. ¿Sueño a ser mejor que mi papá tal vez? ¿Dirías tú? ¿O es muy difícil? Honestamente, yo y mi papá somos muy competitivos y yo le digo a veces que todo lo que él hizo es referencia para que yo le gane. Así es. Sebas, ¿cómo nos ven en el mundo a los colombianos, contigo, con Tatiana Calderón y con los demás pilotos? ¿Cómo referencian a Colombia en este deporte? Honestamente, es chistoso por lo que no hay muchos pilotos, hay muchos pilotos europeos, ingleses, italianos, franceses y todos estos pilotos crecieron en Europa, crecieron en el mundo donde básicamente empezaron los karts. Y cuando la gente viene, por ejemplo, de aquí, de México, de Brasil, los miran un poco raro, les dicen como, oigan, esto es nuestro terreno. Pero nosotros llegamos allá y honestamente no se las ponemos fáciles, por lo que al final del día yo quiero ganar. Entonces yo voy a salir allá y voy a hacer lo mejor que pueda para ganar. Y yo creo que voy en buen camino para poder representar a Colombia. Sebas, ¿cuál ha sido tu mayor logro hasta el momento en la carrera que estás desempeñando? Yo te diría probablemente el podium que hice en Fórmula 3. Solo creo que han habido como 7, 8 pilotos este año que han logrado un podium y para yo ser uno de esos, honestamente, me da un poco de confianza, por lo que se requiere mucho trabajo. Entonces cuando uno pone un trofeo y la champaña te pega en la cara cuando estás en el podium, es increíble. Sebas, hablemos, ahí estás mostrándonos la marca y abríamos esta nota hablando de lo importante que es que hagas parte de esa categoría y de esa empresa. Tan grande como Red Bull, porque siempre los deportistas colombianos, Sebas, están esperando que los apoye el ministerio, que los apoye el gobierno local, departamental, nacional, pero que una empresa tan grande te apoye, ¿qué significa para lo que quieres lograr? Te da mucha confianza por lo que yo, antes que me firmara Red Bull, yo mentalmente estaba teniendo muchas peleas con mí mismo como si de verdad lo que estoy haciendo, la gente lo está viendo. Y las cosas de las horas en el gimnasio, las horas en el simulador, estudiando las carreras, tratando de entender qué es lo que necesito para ir más rápido. De pronto la gente no se da cuenta de eso. No, si puedo sacar los resultados, pero la gente de pronto no se da cuenta de eso y últimamente me he dado cuenta que, por ejemplo, con el Podium de Australia, que había mucha gente que me escribió, había mucho apoyo ahí, especialmente acá de Colombia, y eso honestamente me llena el corazón un poco y me ayuda, por lo que Red Bull me cogió y las cosas las sentí mejor. Las sentí, es chistoso, por lo que me sentí más relajado, pero a la misma vez con un poquito más de presión, pero no de presión de que quiero hacerlo bien para que me vaya, como de seguir yendo bien, como que Red Bull pueda trabajar con ellos para el futuro y eso, sino bien por lo que ya estoy con Red Bull, ellos saben lo que puedo hacer y yo quiero maximizar eso, yo quiero ganar carreras. Sebas, quiero que hablemos en el tema del estilo de piloto que es usted. Cuéntele a la gente qué tipo de piloto es Sebastián. Soy un piloto diferente a persona, te la pongo así. Yo como persona soy una persona muy feliz, me gusta ser muy querido, honestamente, yo soy de buenas vibras, a mí no me gusta pelear, no me gusta gritar, me gusta mucho la música, pero cuando llego al carro me pongo el casco, me siento en mi silla, me amarran, cambio de persona. Soy una persona ya en el carro bastante agresivo, yo al final del día quiero ganar carreras, no me importa si es mi amigo que está primero, yo soy segundo, yo voy a ganar y al final del día así tiene que ser un poco, por lo que uno no debería quedar segundo, uno no debería estar feliz con quedar segundo, tercero, cuarto, uno quiere ganar y ganar es algo difícil y cuando uno lo logra es increíble. Entonces eso es lo que yo quiero y especialmente cuando estoy en la pista, es como te quiero, te quiero ya. Entonces sí. Claro, y cuando no lo has logrado, Sebas, te han dado ganas de tirar la toalla, de decir, ¡ay, pereza, mejor me retiro de esto, no lo logro tal cosa! O sea, ¿has tenido esos momentos de frustración en los que dudes de seguir en esta carrera? Nunca, nunca he pensado de parar de correr, por lo que no me imagino ser algo, como otra cosa, como mi vida es las carreras desde el día uno que nací, a los diez días después de nacer estaba viajando en un avión a ver a mi papá, en un test en Silverson, si no estoy equivocado, en la Fórmula 1, entonces desde el día uno yo fui fanático de los carros, y no siempre quise ser piloto, pero en los últimos años, desde cuando ya dije esto me gusta, nunca ha cambiado. Y es muy difícil decirle que no, por lo que cuando uno se monta al carro, la experiencia, la felicidad que entra, Dios mío, es espectacular. Pero yo nunca me voy a rendir, yo no importa dónde estoy o qué estoy haciendo, yo soy una persona que le doy hasta el final y si yo quiero algo, yo lo voy a conseguir y voy a trabajar lo suficientemente duro para conseguirlo. Yo creo que rendirse es como una mentalidad que la gente no debería tener, por lo que todo se puede lograr. Solo tienes que trabajar, solo tienes que meter el tiempo y todo viene en el camino de uno, entonces así es como lo veo yo. Obviamente hay veces que a uno le va mal y uno dice, por Dios, ¿por qué otra vez? ¿Por qué otro mal resultado? ¿Por qué me está pasando todo esto? Y en dos meses cambia tu vida completamente. Entonces tú nunca vas a saber que viene en el día de mañana o en dos o tres o cuatro meses o hasta en tres años, pero sí, entonces yo le sigo dando. Hemos entrevistado también antes que a ti a Tatiana Calderón, ella ha tenido también dificultades en otros sentidos, por ejemplo lo económico, Karol G la apoyó, tú sabes que ella hoy es la bichota, pero Sebas, más allá del tema económico y demás, ¿qué se necesita en Colombia para que tengamos más pilotos como ustedes? ¿Para que este país que se conoce por tu papá tenga más representantes en el automovilismo? Uy, sería tratar a compartir el deporte un poquito más, es que últimamente, últimamente ha crecido mucho el deporte y cada vez creo que hay más gente que se quiere meter más al motor, entonces yo te había dicho hace un par de años que más gente debería empezar a gustar los carros. Si tú ves hoy en día, mucha gente le gusta la Fórmula 1 por las series de Netflix y después de eso explotó, como completamente, antes, por ejemplo, todas mis amigas me decían, uy, pero ¿por qué te gustan los carros? ¿Por qué te gustan las carreras? No lo entiendo. Y ahora lo único que hablan son de los pilotos, no las carreras, de los pilotos, pero al final del día son de las carreras, entonces eso es progreso. Y no, honestamente, han habido muchos pilotos buenos colombianos y la cosa es que el deporte es muy difícil, entonces cada vez yo creo que si más gente se mete, el nivel del país sube, el nivel de los pilotos sube y cada vez esa experiencia de los pilotos se vuelve más grande y eso es como una ola de nieve más o menos, como cuando ya empieza, cada vez se puede volver más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que llegue un punto que tu país probablemente puede tener de los menores pilotos del mundo. Así es. Sebas, ¿ves posible ese gran premio del Caribe, del que te han preguntado mucho, pero que por supuesto está poniendo el radar en Colombia, si se logra en Barranquilla, ¿cómo lo ves? Honestamente no sé mucho del evento, pero para mí, como colombiano, corriendo ahorita todos los fines de semana, es igual que Fórmula 1, yo lo quiero, especialmente por lo que yo he corrido en Colombia y me ayudó bastante bien, he ganado un par de veces, me he vuelto campeón nacional y siempre es especial ganar acá por lo que es la casa de uno, entonces es una experiencia que es muy difícil explicártela, pero si un día podría pasar, yo creo que no solo sería increíble para el país, pero también para el deporte motor, por lo que Colombia trae una energía especial que es muy difícil conseguir en el otro lado del mundo, entonces yo creo que sería una buena fiesta, pero también una buena carrera. Sebas, ¿qué viene para ti? ¿En todo este calendario? ¿Qué estás haciendo en Colombia? Entonces yo ahorita en Colombia estoy haciendo trabajos de medios, que honestamente he viajado tanto este año que no he tenido mucho tiempo como para... Sí, no abandonados. Entonces estoy acá, estoy aquí haciendo entrevistas, hablando un poco con la gente, por lo que si les digo la verdad, yo siento el apoyo cuando estoy en pista, todos los mensajes que me escriben, las fotos que ponen, es algo increíble y estoy acá como para devolverles el favor un poco, haciendo entrevistas, hablando de mis experiencias, trabajando con patrocinadores y ahora lo que ha sido son muchos viajes, tengo ahorita, me devuelvo a Europa y después tengo que ir a Inglaterra para preparar la siguiente carrera, después tengo tres carreras seguidas, después tengo un test, después estoy por todos lados y tengo un test creo que próxima semana o algo así en Francia, entonces estoy ocupado, estoy viajando mucho, pero a la misma vez lo amo por lo que es el deporte y que quiero ser el resto de mi vida. Así es. Sebas, sacamos preguntas rápidas. ¿Circuito favorito? ¿Pista favorita para correr? Ímola. Ídolo del automovilismo y que de pronto Sebas ya conoció, no sé si tuvo ya la oportunidad de conocer y que dijiste, Dios mío, sueño cumplido. Muy chistoso, te diría mi papá, por la mentalidad y lo agresivo y pues lo buen piloto que es, te diría mi papá y especialmente ahora siendo compañeros de equipo, ya entiendo por qué gana. ¿Cómo es el papá? Regañón, cansón o calmado, usted es el regaño, ¿cómo es el tema y cómo es la relación? Es exigente, no es que sea regañón, no es que sea, no es que le gusta pelear, no es que sea agresivo, es exigente, uno al final del día tiene que hacer el trabajo que es y uno siempre tiene que seguir mejorando, entonces yo como lo veo es que no importa lo que mi papá diga, yo sé que él me quiere mucho, entonces es lo que quiero al final del día es que me vaya bien, entonces exigente por lo que él sabe lo que yo puedo hacer, entonces si no lo hago obviamente va a estar muy frustrado, pero obviamente si lo hago bien también lo disfruto. ¿Y un consejo que le dé siempre? ¿Qué le dé que usted le diga? ¡Ay, ya me lo dijiste! Disfrútalo, la cantidad de veces que me ha dicho eso y la gente probablemente dice ¿pero por qué eso? ¿Por qué es tan importante eso de disfrutarlo? Y es muy importante por lo que como les dije requiere mucho trabajo y a veces uno como piloto mentalmente es bastante fuerte eso, todo el trabajo mental también que uno tiene que hacer, es muy complicado porque uno está solo en el carro, tú puedes hacer todo el trabajo que quieras y eso y puedes pasar horas y de pronto en clasificación eres el más rápido y en la última vuelta de tu clasificación sale una bandera roja y clasificas de 27 cuando ibas a clasificar primero. Entonces es de disfrutarlo como si no fue el resultado que querías pero el lado positivo es que eras el más rápido, lo único que tienes que hacer es próxima vez mirar o cambiar un poco el plan para que clasifiques primero. Sebas, aparte de tu papá, Verstappen, Senna, ¿cuál te gusta? Yo te diría probablemente Max Verstappen o Lewis Hamilton. Hamilton por la tradición que tiene, como dominó me parece increíble pero también Verstappen porque fue un poco como mi papá que no le importó que Hamilton era el campeón del mundo, era Lewis Hamilton. Era un poco como mi papá cuando corrió con Schumacher que mi papá no le importó que Schumacher era el campeón del mundo, no le importó que era Michael Schumacher. Mi papá dijo yo quiero ganar. Se le tiró, lo pasó y obviamente a veces se estrellaron pero si tú ves las carreras siempre y las pasadas entre Michael y mi papá son de las más icónicas que hay en la historia de la Fórmula 1 porque los dos eran muy agresivos y son las carreras así. El mejor recuerdo de su primera carrera y no sé si nos quiera compartir alguna anécdota que haya sido difícil, chistosa, no sé. Entonces, el primer recuerdo que tengo de manejar es que me acuerdo que estaba mi abuelo y mi papá en la pista, los miré y me dijeron que parara y el momento que paré les dije que esto es muy lento, que no me gusta, que por qué tan despacio. Pero sí, eso probablemente y es muy chistoso por lo que a mí, si les digo la verdad, yo cuando empecé no me gustaba mucho, no, nunca dije ay, de pronto puedo correr carros un día pero nunca lo, un niño tenía tres años, obviamente que quería manejar rápido pero nunca entendía qué era ser piloto y me gustaban mucho las motos y ya cada vez que empezás como crecer un poquito más estaba empezando a manejar más rápido, me empezó a ir mejor y llegué a un punto que fue como ok, esto ya lo voy a hacer, esto ya, esto es mi carrera. Sebas, aparte de ser piloto, ¿a qué te dedicas en la vida? ¿Qué te gustaría estudiar o qué más te gustaría hacer? entonces yo quiero estudiar ingeniería mecánica, creo que pueden adivinar por qué, pero sí, yo creo que me parece muy importante para entender la mecánica del carro, yo entiendo mucho de esas cosas técnicas del carro y eso y me gusta aprender porque me parecen interesantes, entonces yo te diría eso, pero también me gustaría estudiar como, no sé, como business de pronto, como negocios internacionales, exacto, como, a mí me gusta hacer, a mí me gusta hablar con mucha gente, pero a la misma vez me gusta ser productivo y quiero, quiero tratar de hacer algo bueno, como grande y también me parece bueno entender un poco el tema de la plata, por lo que yo creo que eso es algo que uno de verdad no entiende hasta que creces, entonces si lo entiendes desde joven te puede ayudar en el futuro y así es como lo veo yo. ¿Cómo le pierde uno el miedo a la velocidad? ¿Qué miedo? Pues por ejemplo, yo no me montaría jamás a un carro de esos en mi vida porque me da pánico chocarme, una vaina de esas debe correr a mil por hora, ¿uno no le tiene miedo a eso Sebastián? ¿Usted no le da miedo subirse ahí que eso, no, no, mejor dicho, no hablemos de cosas trajidas, cosas trajitas? Honestamente, no, yo lo veo como la adrenalina, con lo más rápido que voy, más me gusta, entonces es como vamos, 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 vamos más rápido, más rápido y es que es como mi fórmula 3, por ejemplo, algo que me gusta mucho del carro es que cuando tú le pones llantas nuevas, las llantas están 100% nuevas, haces el calentamiento de las llantas y ya vas a empujar, ese carro es increíble, es una montaña rusa, es como una montaña rusa que tú controlas, entonces obviamente lo amo, eso es, no sé qué tiene, obviamente si no te gustan las montañas rusas, entendible que no te guste mi carro rápido, pero a mí sí, me encantan, me encantan las montañas rusas y especialmente las que yo puedo manejar, entonces te diría, te diría que el miedo no necesariamente está, pero la felicidad sí. Ay Dios mío, no, yo sí sentiría mucho miedo Sebastián, se lo digo que ni me arrimaría, mejor dicho. Sebas, un mensaje para la gente que lo sigue, un mensaje para los niños que quieren ser como usted, un mensaje para todas esas personas que hablan hoy del automovilismo y que les gusta el automovilismo y si se le quedó algo en el tintero de esta entrevista, hágale, adelante, estas cámaras. Primero les quiero decir a toda la gente que está ahí apoyándome, muchas gracias, honestamente, es bastante difícil esta carrera, es muy frustrante, obviamente, a veces no dan los resultados que uno quiere, pero al final del día uno nunca se puede rendir y yo estoy con esa mentalidad, por lo que yo sé lo que puedo hacer y yo le voy a dar con todo para cumplir mi sueño, por lo que creo que voy en buen camino, tengo a mi papá, tengo a Red Bull, tengo mucha gente buena alrededor mío y yo le voy a dar con todo, entonces, de pronto ustedes pueden hacer lo mismo en todo lo que hacen, no tienen que ser el motor, pero también para el colegio si están todavía estudiando en el trabajo, es darle con toda y maximizar lo que uno tiene, por lo que después, después en, digamos, tres años, cuando tú te mires y digas, yo hice eso muy bien, se siente uno bueno de uno, entonces, sí. Próximo campeón de la Fórmula 1 por Colombia. Eso espero, eso espero. Vamos a ver que sí. Sebas, gracias, un abrazo, gracias por todo. Vamos a estar súper pendientes de ustedes y de su carrera. Gracias por tenerme. Claro que sí. Un abrazo para Sebas, para toda la gente de Red Bull que nos ayudó en esta entrevista, para Juan Pablo Montoya, para Connie, que siempre es un amor con nosotros. ¿Qué tal? Lo que sueña Sebastián Montoya, no le tiene miedo a nada, un niño arriesgado, además que tiene sus metas muy claras en la vida y las va a perseguir, literalmente, en un carro, hoy de Fórmula 3, pero ¿por qué no? mañana de Fórmula 1. Nosotros somos Semana TV, el primer canal digital de Colombia, déjennos sus comentarios sobre Sebastián Montoya, aquí estaremos leyéndolos. Recuerden, estamos a un clic de distancia y nos dirige Vicky Dávila. Chao. Chau.